Entre las cumbres blancas que se agigantan sobre la luna febril Gritan los elementos sobre los vientos que no encienden el candil Entre la hierba buena crece el rocío, el pehumo le cuidará sus nidos A las madres que ya no estarán Las ramas del ciruelo tejen el trino como un consuelo Que busca el vino de las maderas que ya no están Entre las playas blancas que se levantan sobre una luna febril Vienen de mar adentro nuestros ancestros que ya no han de vivir Entre la hierba buena crece el rocío, el pehumo le cuidará sus nidos A las madres que ya no estarán Las ramas del ciruelo tejen el trino como un consuelo Que busca el vino de las maderas que ya no están A las madres que ya no están Desde cascadas puras se teje el manto de tierras que han de venir Viven los elementos sobre los vientos y nos muestran su existir Entre la hierba buena crece el rocío, el pehumo le cuidará sus nidos A las madres que ya no estarán Las ramas del ciruelo tejen el trino como un consuelo Que busca el vino de las maderas que ya no están La 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 Oh, no, let it die Oh, no, no, no